La receta de hoy es la pizza número 3 con huevo de codorniz y queso de cabra Ingredientes Masa de pizza, tomate frito, albahaca, tomillo, aceite, orégano, sal, huevo de codorniz, aceitunas negras, queso de cabra y queso mozzarella rallado Al tomate que utilizaremos para cubrir la base le añadiremos una pizca de tomillo, albahaca, orégano, aceite y sal Y lo removeremos para mezclar todos los elementos Una vez mezclado lo esparciremos por toda la base de la pizza A continuación le añadiremos la mozzarella rallada Después las rodajas de queso de cabra Tras esto le añadiremos los huevos de codorniz A continuación colocaremos los trozos de aceitunas negras Y lo cubriremos con un poco de más mozzarella rallada Y por último le añadiremos un poco más de la mezcla de tomate utilizado al inicio Terminada la preparación la meteremos en el horno previamente precalentado Lo tendremos a 180 grados entre 10 y 15 minutos Dependiendo de como sea la masa Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta Muchas gracias